Junto a ti, María, como un niño quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduquen, que me enseñes a besar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, Madre, Madre. Madre, Madre, Madre. Gracias, Madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, Madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos das tu amor. Madre, Madre. Madre, Madre. Madre, 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 Madre. Buenas tardes, nuestro Santo Rosario en la Divina Voluntad, por las almas del purgatorio y por la vida. Hoy rezamos los misterios dolorosos desde Oklahoma, Estados Unidos. Dios, comenzamos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Me uno a todos los santos que están en el cielo, a todos los justos que están en la tierra, a todas las almas fieles que están en este lugar. Me uno a ti, oh Jesús, para alabar dignamente a vuestra Santísima Madre y alabar en ella y por ella. Renuncio a todas las distracciones que me vinieron durante el rezo de este Santísimo Rosario. Y quiero meditar con modestia, atención y devoción, como si fuese el último día de mi vida. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María. Ven. Oh Dios, tu único Hijo nos ha conseguido con su muerte y resurrección los bienes de la salvación eterna. Concédenos que, venerando estos misterios de este Santísimo Rosario a nuestra Virgen Santísima María, imitemos aquello que contienen y obtengamos aquello que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Jesucristo, ponemos en tus santísimas manos, Señor, todas las intenciones de mis hermanos, todos los que estamos conectados en este momento y los que se van a conectar conforme avancemos este Santísimo Rosario. Te pedimos por todas sus intenciones, por todos los deseos de su corazón. Te pedimos, Señor, que sigas obrando y nos abandonamos por completo a tu divina voluntad. Comenzamos en este primer misterio doloroso, contemplamos la oración en el huerto de los olivos. Salió del cenáculo y como de costumbre fue hacia el monte de los olivos y los discípulos le siguieron y se apartó de ellos y puesto de rodillas oraba diciendo. Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sumido en angustia, insistía más en su oración, su sudor se hizo como de dos gotas espesas de sangre que caían en tierra. Oh Dios omnipotente y misericordioso que en el huerto de los olivos abandonaste a tu hijo a una amarguísima agonía para expiación de los pecados de los hombres. Convierte a ti, suma bondad, nuestras frágiles voluntades para que detestando el pecado nos convirtamos a la santidad y a la justicia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén. Ave María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, purísima. Sin pecado, concedido. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora Madre mía. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo, especialmente las que necesitan de tu misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perfecta, que por la misericordia de Dios descanse en paz. Toda bella, toda santa, toda pura, la Virgen María en la divina voluntad. Del cielo ha bajado la Madre de Dios, cantemos en la vea su concepción. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Segundo misterio doloroso. Contemplamos la flagelación de nuestro Señor. Díseles, Pilato. ¿Y qué voy a hacer con Jesús, el llamado Cristo, y todos a una? Sea crucificado. Pilato entonces, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. Después de azotarlo, para que fuera crucificado. Oramos, Dios de infinita bondad y de eterna justicia, que toleraste la pena dolorosa de la flagelación de tu divino Hijo, para que su sangre la base en las miserias de los hombres. Imprime en nosotros sentimientos de vivo dolor por nuestros pecados, y confirma el sincero propósito de repararlo, generosa y sinceramente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra que nos hicimos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahorita en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahorita en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahorita en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros pecadores, ahorita en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendita el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita eres de todas las mujeres y bendita el fruto de tu mente Santa María, Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, gloria al Hijo y al Espíritu Santo como ahora, en el siglo y siempre por los siglos de los siglos, amén Ave María Purísima sin pecado conseguido María, Madre de gracia, Madre de amor y de misericordia en la vida y en la muerte amparanos, Señora Madre nuestra oh Jesús mío perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno conduce todas las almas al cielo, especialmente las que más necesitan, misericordia amén dale Señor el descanso eterno y brille para ellas la luz perfecta, que por la misericordia de Dios, descanse en paz amén del cielo ha bajado la madre de Dios cantemos en la vera su concepción Ave, Ave, Ave María Ave, Ave, Ave María toda bella, toda santa, toda pura la Virgen María en la divina voluntad en este tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas los soldados los soldados le llevaron dentro del palacio es decir, al pretorio y llamaron a toda la cohorte la visten de púrpura y entrezando una corona de espinas se la asignan y se pusieron a saludarle salve Rey de los judíos oramos sabiduría eterna de Dios que no ahorraste a tu divino hijo nuestro salvador el tormento de la corona de espinas para que expiase especialmente los pecados de impureza y de orgullo del hombre sálvanos sálvanos de las tinieblas del mal por Jesucristo nuestro Señor amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras defensas como también nos perdonamos nuestras defensas no nos dejes caer en tentación líbranos del mal Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega señora por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Ave María Purísima. Sin pecado con su vida. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora, Madre Nuestra. Oh, mi buen Jesús. Perdónanos los pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce todas las almas al cielo, especialmente las que no necesitan deserir. Dale, Señor, el descanso eterno. Y lidie para ellas la luz perfecta. Por el amor de Dios, descanse en paz. Amén. Junto a ti, María, como niño, quiero estar. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente, lléname de pan. Madre, 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 madre. En el cuarto misterio doloroso, se contempla a Jesús con la cruz a cuesta. Tomaron pues a Jesús y él cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Golgotha, y ahí le crucificaron. Oh, Dios, que manifestaste tu amor en la admirable redención del hombre y que de la penosa subida al Calvario de tu divino Hijo sacaste plena satisfacción por las culpas de la humanidad entera. Convierte a los pecadores al verdadero camino para que vuelvan a recorrer. Aceptando de buen grado el peso de la cruz y las humillaciones debidas por sus pecados. Por Cristo Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Madre mía, voy a llevarme a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Madre, 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 Madre. Ave María purísima, sin pecado concebida. María, Madre de gracia. Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Señora, Madre nuestra. Oh, Jesús mío. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las que más necesitan de tu divina misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno, y que brille para ellos la luz perpetua, que por la misericordia de Dios descansen en paz. Así sea. Amén. En el quinto misterio doloroso, se contempla la muerte de Jesús en la cruz. Jesús, viendo a su madre y junto a ella, al discípulo, a quien amaba, dice a su madre, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego, dice al discípulo, ahí tienes a tu madre. Después, la oscuridad cayó sobre toda la tierra hasta la hora de noche. Y Jesús, dando un fuerte grito, dijo, Padre, en tus manos pongo mi espíritu. Y dicho esto, expira. Imploramos, oh Señor, tu misericordia infinita por la muerte en la cruz de tu amado Hijo, obediencia suprema a tu designio divino, para que sea dignamente honrada tu justicia, y los hombres puedan entrar a gozar de tu presencia en la casa de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nos perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rara la Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como haré en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima. Sin pecado, sin vida. María, Madre de gracia, Madre de amor y de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos en la Madre de Dios. Oh, mi buen Jesús. Perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Conduce todas las almas al cielo, especialmente las que necesitan de tu misericordia. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para ella la luz perfecta, que por la misericordia de Dios descanse en paz. Así sea. Amén. Toda bella, toda santa, toda pura, la Virgen María en la divina voluntad. Oramos por las intenciones del Santo Padre, por la Iglesia y por nuestro sacerdote. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María Santísima, hija de Dios Padre. Alcánzanos, Señora, la virtud de la fe. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios Hijo. Alcánzanos, Señora, la virtud de la esperanza. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa del Espíritu Santo. Alcánzanos, Señora, la virtud de la caridad. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los hijos de los hijos, amén. Con amor filial, le dirigimos a nuestra Madre Santísima, el rezo de la salve. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Hea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de cuerpo, mente y espíritu. Y por la intercesión de la Santísima Virgen María, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Con Cristo, su Hijo, nos bendiga siempre la Virgen María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con la coronilla de la Divina Misericordia. Entregamos los cinco sentidos a la Divina Voluntad por las benditas almas del purgatorio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya no soy nuestro pan de cada día, aparte de nuestras ofensas, no nos dejes caer en tentación y líbranos de los malos. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señor, bajo nuestros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Dios Padre Todopoderoso, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús, en unión con las misas celebradas el día de hoy a través del mundo, por todas las almas del purgatorio y por todos los pecadores del mundo, por los pecadores en la Iglesia Universal, por aquellos en mi propia casa y dentro de mi familia. Amén. Jesús, te entrego mi respiro, te entrego, Jesús, mis pensamientos, te entrego todo lo que pienso. Jesús, respira en mí. Quiero que cada respiro sea un te amo para ti, para Dios Padre y para la divina voluntad. Quiero respirar y pensar así como tú lo hiciste en este mundo. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, Ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Señor, te entrego mis oídos. Toma mis oídos. Quiero escuchar como tú escuchabas la palabra del Padre y la voz de los pobres. Ayúdame Jesús y perdona todos los pecados que he cometido con mis oídos. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia en nosotros y en el mundo entero. Por su dolorosa pasión. Por su dolorosa pasión. Señor, te entrego mis ojos. Toma mis ojos, quiero ver como tú veías. Mirar con tu amor, dame tus ojos de misericordia y perdóname todos los pecados que he cometido con mi mirada. Quiero sepultar mi mirada en tu mirada para que veas tú a través de mí. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expresión de nuestros pecados y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Ten misericordia a nosotros y del mundo entero. Jesús, te entrego mi boca. Toma mi boca. Quiero hablar como tú hablabas. Quiero beber y comer como tú lo hacías. Jesús, perdona todos los pecados que he cometido con mi boca, comiendo de más, bebiendo de más, hablando mal de los demás. Por su dolorosa pasión. Purifica, Señor, mi boca. Ayúdame a hacer tu voz en este mundo. Padre eterno. Yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero Por su dolorosa pasión Dén misericordia a nosotros y al mundo entero Por su dolorosa pasión Dén misericordia a nosotros y al mundo entero pasión por su dolorosa pasión por su dolorosa pasión jesús te entrego mi voluntad te entrego mi tacto te entrego mis pasos te entrego mi corazón quiero amar como tú amabas caminar como tú caminabas quiero pensar obedecer en la divina voluntad así como tú obedecías al padre padre eterno yo te ofrezco el cuerpo la sangre el alma y la divinidad de tu amadísimo hijo nuestro señor jesucristo como expiación de nuestros pecados y los del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión ¡Oh, santo fuerte, santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero! ¡Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia! ¡En ti confío! ¡Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia! ¡En ti confío! ¡Oh, sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús como una fuente de misericordia! ¡En ti confío! ¡Jesús! ¡Yo confío en ti! ¡Jesús! ¡Yo confío en ti! ¡Jesús! ¡Yo confío en ti! Dios eterno cuya misericordia es infinita y en quien el tesoro de la compasión es inagotable! ¡Míranos bondadosamente y aumentanos tu misericordia con el fin de que en los momentos difíciles ni desesperemos ni nos desalentemos, sino que con la máxima confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia infinita! ¡Jesús! ¡En vos confío! ¡San Juan Pablo II! ¡Ruega por nosotros! ¡Santa Faustina! ¡Ruega por nosotros! ¡Sagrado corazón de Jesús! ¡En vos confío y espero! ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo! ¡Amén! ¡Hemos concluido el rezo de nuestro Santísimo Rosario y de la Divina, en la Coronilla de la Divina Misericordia! Nos ponemos en las manos de Jesús, que tengamos un feliz y bendecido resto del día, nos abandonamos a la Divina Voluntad y que Jesús, en su Divina Misericordia, cumpla los deseos de nuestro corazón y todas nuestras peticiones. ¡Feliz día, hermanos!